Explícame vos, o sea, el aparato de la llave sin la llave. ¿Dónde se vio? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué época? Porque yo no lo sabía. Esto es una locura, voy a pedir ayuda, mi amor. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, hay que pedir ayuda. No, 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 tenime un poquitito de fe. Lo que pasa es que no sé por qué no arranca esta cosa, no tengo idea. No se preocupe que lo vamos a llevar a una guardia. Sí, antes vamos a ir al registro civil igual. No, no, vamos directo a la guardia. Oh, sí, sí, que el registro civil es más cerca. Pero, Linda, escúchame, hay que llevarlo a un hospital, ¿eh? Parecía una coctelera de lo que se movía, que pinchamos la rueda, que nos subimos al auto equivocado, que el chabón este se está muriendo, ya está. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué puede pasar? Tenemos un problemón, ¿eh? Esto es un problemón, Maru. Sí. Bueno, hombre, un acto de solidaridad y me presta el teléfono. ¿El teléfono? Sí, el teléfono. Y yo después le echar, no le cuento todo, le juro. Dos minutos, nada. Sí, ustedes en paz de Dios. Bueno, bueno, bueno. Ya sé que le va a ver espectacular en la vida. Dos minutos, dos minutos. Sí, 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 sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Sí, ¿quién es? ¡Johnny! Simona. ¿Vos te das cuenta que yo me acuerdo tu teléfono de memoria? Que una vez lo vi, lo pispié y ya me lo recuerdo. Bueno, acá estamos. Usted, de casualidad, digo, ¿no está ahí con el patrón, Diego? Sí, claro, estamos acá en el registro civil. ¿Qué pasó? No, es que lo llamé a él, pero lo da ocupado. Porque está tratando de comunicarse con Marilina. ¿Dónde están? Estoy en medio de una calle perdida con un hombre medio moribundo y con un cana que nos quiere llevar presas. ¿Eh? No, no, es que no tengo tiempo para ponerme a explicar y además no me vas a creer. ¿Qué podemos hacer? A ver, pasame con el oficial. Ahí va, ahí va. Eh, camisario, policía, cana, lo que, como le digan, venga, venga. Eh, no, quieren hablar con usted, charla ahí, le charla en un segundito. Hola. Sí. Soy Juan Alberto Lamparé. Ya terminó y hay una pareja esperando, pero necesito un poco de tiempo, por favor. Eh, Johnny les estaba esperando afuera. ¿Ah, tres, tres? Sí, sí, está en tres cuadras. ¿Tres, tres? Sí, 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 no les pasa nada. Tres, ya está en dos cuadras. Ah, bueno, pero con la mala suerte que tienen, es probable que le agarren un pique alto. Por eso yo hace fuera un ratito. Sí, eh, chicos, por favor. Cinco minutos, cinco minutos necesito, por favor. ¿Puede ser? Gracias. Gracias. Un poco enojado. Sí, se enojaba. ¿A la onda? ¿No puede ni hablar ya? Bueno. ¿Y chicos, no veáis? No. Llegar, llegá, llegá. No, 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 tranquilo, no. La trajo un patrullero. ¿Un patrullero? ¿Un patrullero? No, andá, 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 no gire, Simona, que la veas antes del casamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Vayan, chico. Bueno, les aviso así pueden venir. Vayan, 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 vayan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Escúchame, para, para, para. No, que necesito que lo distraigas un minutito más. Hablo con mi viejita. Bueno, apúrate. Dale. ¿Viste que es un momento importante? Está bueno, ya vamos. No, que costó, pero que acá estamos. Ah, sí, ¿por qué nos va a costar siempre tanto todos nosotros? Sí, pero a mí ya no me importa que las cosas me cuesten en esta vida. Mamá, yo sé que la voy a pasar mal y que voy a sufrir y que voy a sufrir por amor, pero de verdad que yo siento que desde que sé que soy mi mamá, no sé, todo me va a doler un poco menos. Escúchame, nunca, nunca más te voy a dejar sola. No, igual no vas a poder porque yo no te suelto más. Te amo. Yo te amo a vos. ¿Cómo estás? ¿Te sentís lista? ¿Estás preparada? Para mí te falta algo, ¿eh? No, las alianzas las tiene Diego, ¿no? No, no, otra cuestión, no. ¿Qué pasó? Dame un toque, dame un toque. Vamos, discúchame. Y mira, yo te voy a explicar. En realidad no te voy a explicar porque no hay que irme para que molestámelo. Es un sueño bonito yo. Todo va y todo vuelve en esta vida. Perdón, perdón, disculpas. Yo después te lo devuelvo. Porque ella se casó, no le sirve más. Ahora sí, ahora estás lista. Bueno. Estoy listísima. Desde que lo conocí, Julissa. Bueno, te espero, te espero adentro. Así ya entras y yo estoy. Espera, ¿entramos juntas? Ay, qué vergüenza, ¿no? Pero no entras con un padrino o algo así, como... No, tengo que entrar con la persona más importante de mi vida y esa persona eres tú. ¿Entramos? Bueno, vamos, sí, tal vez. Un saludo. Ahí está. ¡Ey! Llegaron. Un aplauso para la novia, por favor. ¡Bravo! 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 Pensé que no ibas a llegar. Siempre voy a llegar. Sí, Monkey, siempre al límite, ¿vos? Ya me estás... No, te estás divertido. Tengo un montón de cosas para contarte. Bueno, bueno, después contamos. ¿Cómo está mi rockstar? ¿Qué pasa la cara? Sí, después te cuento ahí. Larga el teléfono. Hola. 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 ¿Podemos empezar? Sí, sí, claro. Claro, empecemos. ¿Qué pasa? Diego, ¿acepta por esposa a Marilina Mendoza? Sí, para toda la vida. ¡Gracias, patrón, Diego! Es verdad, sí, estoy... Marilina Mendoza, ¿acepta por esposo a Diego Guerrico? Acepto. ¡Uh! ¡Que viva los novios! Dale, vamos. Perdón, perdón. Quisiera... Quisiera decir unas palabras. La verdad que no soy bueno para esto, pero... necesito hacerlo. Hoy me desperté pensando en vos y me miré en el espejo y estaba sonriendo. Parece una pavada lo que te estoy diciendo, pero hacía muchos años que yo no me despertaba sonriendo. Nunca me imaginé estar pasando por esto. Pensé que el amor no era para mí. Gracias, mi amor, porque me devolviste la alegría, porque siento que soy más bueno con vos. Gracias a ti, Diego, me cambiaste la vida. Yo era una mujer rota y no le había sentido a mi vida. Tú le devolviste el sentido. Llegué a Buenos Aires a buscar a mi hija y encontré una familia. Fue el víctima. En virtud de la respuesta afirmativa, declaro a Diego y Marilina unidos en matrimonio. ¿Te podés calmar? La acabo de hacer, la cama. ¿Te podés? ¿Vistón? ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Qué te pasa? Que extrañé mi cama, la extrañé. ¿Qué querés que te diga? La cama, extrañaste esta cama, extrañaste? Sí, extrañé la cama. ¿Y yo te tengo que creer? Sí, creímosle, te la extrañé. Cuatro meses durmiendo en una king season, en un hotel cuatro estrellas y después extrañabas esta cama de porquería. Sí, a vos también te extrañaba. ¿Emo no me extrañaste? No, no tuve tiempo. ¿Cómo? Tuve que hacer un montón de cosas, ¿viste? Yo tenía que hacer mi trabajo, tu trabajo, levantarme a las seis de la mañana, extrañaste todo el día, todo el día. Ay, yo también. Te amo. ¿Mamá que volviste igual? Vos vale, que me extrañaste. ¿Sabés quién fue el que más te extrañó, no? ¿Quién? Dante. Pero... Dante, sí, sí. Ni un mensaje me contestaba. Ni un mensaje, vos entendés, ¿cómo que me extrañó? ¿Que me extrañó qué? No sabés cómo estaba, pobrecito. Tirado, tirado al piso. No, vos me tenés que contar todo, ¿eh? Permiso, no les quiero interrumpir. Pero, Lucre, vamos que tenemos que atender a toda la gente, ¿sí? Ya me pongo pituguita y en un segundo ya les estoy ayudando. No, vos no hacés nada, nosotros nos arreglamos. Vos no hacés nada, ahora sos patrona. Soy patrona, pero sigo durmiendo acá con vos, mirá qué buena es mi vida, patrona. Te digo una cosa, por eso estás muy linda, ¿eh? Gracias. Usted también está muy linda, vos. No, yo estoy igual que siempre. Y siempre estuvo muy linda, por eso. Eliseo, la torrentesa, ¿en qué anda? No, no le digas así, es un divino él. Bueno, está medio de noviecito con una de tus amigas, con Agustina. Sí, ya sé, ya sé, las pibas me cuentan todo, más vale, tremendo. Sí, bueno, igual dice que se están conociendo recién ahora. Sí, rara, no entiendo la diferencia entre conocerse y ya ser novio es como una cosa... No, yo tampoco. Ahora, ¿viste que el doctor Diego le autorizó que se quede acá y así que se acomodó en uno de los cuartitos del lado de la pileta? Así que ya lo vas a ver. Ay, sí, es que quiero ver a todos, Eliseo no tanto, pero a todos los demás los quiero ver. Lo que estuvo bastante triste fue Dante. ¿Sí? Es raro, porque tiene una novia, entonces... Por favor, Simona, no sería la primera vez que uno está con alguien para olvidarse de otra persona, ¿no? Como si eso funcionara. Yo también lo extrañé. Son las de... están... son ricas, ¿eh? Sí, está en mi habitación. ¿Quién? Simona. ¿Y? ¿Por qué me decís esto a mí? Porque sos pésimo mentiroso. Viniste acá a saber dónde está Simona, te estoy contando dónde está Simona, ¿no? Me aprecia... Sí, me estoy retirando en este momento. Dale, sí, mañana hablamos. Dale, tranqui. Adelante, adelante. Chau, chau. Leo. Sí, Leo. Que vuelve mañana. Ya está. Ya está acá, prácticamente. Bien. Estuvo bueno el civil, ¿eh? Sí, como vos estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Por suerte llegaron a tiempo. Era obvio que iban a llegar. ¿Por qué? ¿Cómo sabés que...? Sí, porque Simona siempre consigue lo que quiere, viste como es ella. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y cómo estás con ese tema? Bien. ¿Pero la extrañaste o no? ¿Yo? ¿Qué tengo que ver eso, no? Vos, respondeme vos. ¿La extrañaste o no? ¿Todo bien? Venga, Belén. ¿Sí? Que yo haga la lucrencia con... Con esta vez. No te enganches. No te enganches. No te enganches. No entiendo. No, pero todo el mundo me dice que me extrañó, pero él ni siquiera me dirige la palabra. No entiendo qué le pasa. Está exagerando. Es así. Sí, está bien, ya está. No te enganches con mis cosas. Bueno, yo voy a ver a los invitados, ¿sí? Vale. Está linda. Gracias. No te enganches. No te enganches. Gracias.